Intro Hoy, en resumido y en corto, les traigo la historia de Shweck Todo empieza con nuestro protagonista Shweck Un ogro que vivía lo más feliz del mundo en su pantano leyendo cuentos de hadas Pero en el fondo sabía que esas cosas en la vida real no pasaban Esa noche a Shweck lo intentaron cazar, pero esto fue en vano ya que Shweck ahuyentó a todos los cazadores Después de esto, él se dio cuenta que lo habían ido a cazar Ya que el reino estaba ofreciendo una recompensa por criaturas de hadas Al día siguiente en medio del bosque estaban estos guardias del reino Recibiendo a todas las criaturas de cuentos de hadas a cambio de una recompensa En el lugar estaban desde los 7 enanos hasta Pinocho Y ahí conocemos a Burro, un burro parlanchín que estaba a punto de ser cambiado por su dueña Pero ojo aquí, ya que ahí la dueña tenía que demostrar que Burro hablaba Pero Burro no hizo esta acción, dejando a su dueña como una mentirosa Toda esta situación hizo que se liberara un poco de polvo de hadas Haciendo que Burro tomara dicho y empezara a volar Burro al volar se sintió libre por un segundo y empezó a hablar Pero el efecto de los polvos mágicos no duró mucho tiempo Haciendo que él cayera Ahí los guardias fueron detrás de él, ocasionando que Burro se echara a correr Pero para su suerte de Burro, él se encontró con Shweck en medio del bosque Burro al verlo se escondió detrás de él Por su parte los guardias como toda la gente al ver a Shweck se echaron a correr Burro ahí le agradeció a Shweck por salvarlo Pero Shweck estaba algo confundido Ya que a él nadie se le acercaba Porque todo el mundo le tenía miedo Pero parecía que en el caso de Burro no era así Incluso él tenía pensado ser amigo de Shweck para siempre Shweck no se tomó nada bien esto Pero a Burro no le importó Y él ahora viviría junto a Shweck en su pantano Shweck de alguna manera le permitió esto Pero le dijo a este que no lo dejaría quedarse adentro, sino afuera del pantano Ahí Shweck acomodó todo para cenar Pero ahí él escuchó algunos ruidos en su pantano Creyendo que Burro había sido el responsable Pero Burro no había hecho nada Los responsables de todos estos ruidos fueron diversas criaturas de cuentos de hadas Que habían sido enviadas por Lord Farquart Debido a que él las había expulsado de su reino Shweck al enterarse de esto tenía pensado ir con Lord Farquart Para saber el porqué de esto Pero había un problema, puesto que Shweck no sabía cómo llegar al castillo de Lord Farquart Pero no se preocupen que ahí Burro la acompañaría Shweck al inicio no estaba muy de acuerdo con esta idea Pero no teniendo otra opción, él aceptó la ayuda de Burro Mientras tanto Lord Farquart estaba torturando esta galleta de jengibre Para que le dijera en dónde estaban las demás criaturas de cuentos de hadas Ya que Lord Farquart en verdad no quería que ninguna de esas criaturas estuviera en su reino Al lugar llegó el espejo mágico y aquí Lord Farquart le preguntó a este si su reino era el más perfecto del universo Por lo que el espejo le dijo que no, puesto que Lord Farquart aún no se convirtía en rey Y para esto él tenía que casarse con alguna princesa A lo que el espejo le mostró tres opciones de princesas Con las que se podía casar Lord Farquart para convertirse en rey Ellas eran Blancanieve, Cenicienta y la princesa Fiona Lord Farquart después de un gran debate se decidió por Fiona Quien estaba encerrada en un castillo custodiada por un dragón Y básicamente Lord Farquart tenía que ir a rescatarla Pero antes el espejo le tenía que decir algo sobre Fiona a Lord Farquart Pero a él ya no le importó mucho esto Ya que él quería ser el rey lo más antes posible Así que le organizaría un torneo con sus mejores guerreros para rescatar a la princesa Volviendo con Shwek, él ese día había llegado al castillo de Lord Farquart Haciendo que éste se metiera al reino junto a Burro Ya en el reino Shwek vio como estaba a punto de dar inicio al torneo Para elegir el guerrero que iría a rescatar a la princesa Fiona Solo que ahí la gente al verlo se asustó Lord Farquart aprovechó la llegada de Shwek Para dar la instrucción de que el que atrapara a Shwek sería el ganador De esa manera iniciando la pelea de los guardias de Lord Farquart contra Shwek Shwek les dio la lección de su vida a los guardias Ya que nadie pudo contra él Esto hizo que Lord Farquart negociara con Shwek En que él tenía que rescatar a Fiona a cambio de regresarle su pantano Shwek aceptó esto De esa manera yéndose del lugar junto a Burro Por su parte a Burro no le agradaba mucho la idea de ir por la princesa Ya que tenía que vencer a un dragón Y salir ileso para recuperar su pantano Y Burro creía que Shwek mejor debió atacar a Lord Farquart Para recuperar su pantano Por lo que Shwek le dijo que los ogros no eran como los pintaban Ya que ellos eran como las cebollas Tenían muchas capas Todo esto no le entendió Burro De nuestros amigos siguieron con su aventura Y horas más tarde llegaron al castillo donde se encontraba Fiona Pero Burro para este punto tenía mucho miedo Pero ahí Shwek lo obligó a ir con él Y en el castillo Burro se quedó abajo buscando una escalera Pero ahí él se encontró con el dragón que custodiaba a Fiona En realidad el dragón era una dragona Y Burro al verla le empezó a hablar Haciendo que la dragona mostrara interés en Burro Mientras tanto Shwek fue con Fiona Quien estaba esperando la llegada de su príncipe Y al escuchar a Shwek se hizo la dormida Pero ahí Shwek le levantó de la manera menos caballerosa posible De ahí Shwek la sacaría del castillo Por su parte Fiona demostró que llevaba esperando tiempo a su caballero Viéndose servicial ante Shwek Por su parte Burro estaba con la dragona lo más feliz del mundo Pero ahí la dragona al ver como se llevaban a Fiona Decidió ir detrás de ella Shwek ahí se las ingenió para detener a la dragona Y así poder liberar a la princesa Y ahora Fiona le agradeció a Shwek por rescatarla Pero para este punto creía que Shwek había sido su salvador Pero ahí Shwek le dijo que no era así Que su verdadero príncipe era Lord Farquhar Y que él solo lo había enviado Fiona al saber esto se indignó Ya que sabía que Lord Farquhar debía rescatarla Por lo que ahora se quedaría en el lugar Esperando Pero Shwek no permitió esto Y se llevó a Fiona a la fuerza Durante el camino Shwek y Burro hicieron chistes Sobre la estatura de Lord Farquhar Mientras tanto Fiona quería descansar un poco Pero esto no le agradó a Shwek Ya que él quería llegar lo más antes posible con Lord Farquhar Pero ahí Fiona se las ingenió para que le hicieran caso Así que Fiona se fue a mimir en esta cueva Por su parte Shwek y Burro se quedaron platicando esa noche Sobre las constelaciones Y sobre que Shwek en el fondo no era malo como todo el mundo creía Él en realidad era noble Todo esto lo escuchó Fiona desde su cueva Y ya al día siguiente Ella se levantó muy temprano para preparar un desayuno a Shwek y a Burro Después de desayunar nuestros amigos siguieron con su camino Pero en eso apareció Robin Hood junto a sus bandidos Quienes tenían pensado rescatar a Fiona de Shwek Ya que creyeron que Shwek la había secuestrado Pero no se preocupen que Fiona se deshizo de Robin Hood y de sus bandidos Y parecía que todo estaba de lo mejor Pero una de las flechas la había dado a Shwek Ahí la princesa le dijo a Burro que fuera por unas flores Pero esto lo hizo para sacarle la flecha a Shwek sin tanto melodrama Y a partir de aquí la química entre la princesa y Shwek estaba creciendo Ya que ambos tenían mucho en común Ya mucho más tarde Fiona y Shwek estaban comiendo una rata rostizada Y aquí parecía que ellos se besarían Pero ahí fueron interrumpidos por Burro Y para este punto estaba a punto de anochecer Por lo que Fiona les dijo que tenía que ir a descansar Ahí Fiona se iría a dormir Mientras tanto Shwek y Burro hablaron un poco sobre los sentimientos de Shwek hacia Fiona Haciendo que Burro le dijera que se le declarara Pero Shwek sabía que no podía hacer esto Debido a que Fiona era una princesa Mientras que él un ogro Más tarde Burro fue a ver a Fiona Pero a él ahí se llevó una sorpresa Ya que Fiona estaba convertida en una ogra Burro al verla quedó en shock Ya que creía que esa ogra se había comido a Fiona Pero en realidad esto no era así Esta ogra en realidad era Fiona Ya que todas las noches ella se convertía en ogra Gracias al hechizo de una bruja Burro al inicio no se creía esto Pero ahí él supo que Fiona decía la verdad Y la solución para que Fiona ya no se convirtiera en ogra por las noches Era un beso con su verdadero amor Para que así tomara forma de dicho Ahí Burro le dijo a Fiona lo que Shwek sentía por ella Pero Fiona sabía que Shwek no le gustaría una bestia como ella Esto lo escuchó Shwek Pero él mal entendió Y creyó que estaban hablando de él Ocasionando que Shwek se molestara por esto Ahí Fiona solo vio el girasol que Shwek le daría Y después de pensarlo toda la noche Ella le diría toda la verdad de todo Pero que creen Shwek al día siguiente llevó a Lord Farquhar con Fiona Lord Farquhar se llevó a Fiona con él Y ella quería que la boda fuera ese mismo día antes de anochecer Para que Lord Farquhar no la viera transformada en ogra Por su parte Shwek recibió las escrituras de su pantano Para así irse del lugar Mientras tanto Burro le quiso explicar a Shwek Sobre lo que había hablado con Fiona Pero Shwek no quiso hablar de esto Y corrió a Burro de su pantano En otros amigos se vieron más solitarios que nunca Shwek no tenía nuevamente amigos Y Fiona estaba a punto de casarse con alguien que no quería Y por su parte Burro estaba nuevamente solo Pero esto no por mucho tiempo Ya que él se reencontró con la dragona Más tarde Burro decidió ir al pantano de Shwek Ya que sabía que parte de dicho era de él Por ayudar a rescatar a la princesa Así que Shwek no teniendo otra opción aceptó esto Pero antes él le dijo que había escuchado lo que Fiona había dicho sobre él Por lo que Burro le dijo que ellos no hablaban de él Esto hizo que Shwek fuera a la iglesia a impedir la boda de Fiona y Lord Farquhar Y él ahí llegó justo antes de que los declararan marido y mujer Todo esto con la ayuda de la dragona Por lo que Lord Farquhar hizo que fueran detrás de él Pero que creen Ahí estaba a punto de anochecer Por lo que Fiona se transformó en Ogra Todos quedaron flipando al verla Por su parte Lord Farquhar solo quería casarse con Fiona para condornarse como rey Así que esto no le importó Ya que él tenía pensado en cerrar a Fiona después de casarse con ella Pero ahí la dragona se comió a Lord Farquhar Después de eso Shwek al ver a Fiona decidió besarla Ya que ella tomó la forma del verdadero amor Y se quedó transformada como Ogra Al final nuestros amigos se casaron y vivieron felices por siempre Y con este plano termina esta película Y hasta aquí el video de hoy Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like Suscríbete que subo videos cada 4 días No olvides seguirme en todas mis redes sociales Y la información puedes encontrar acá abajo en la descripción Deja acá abajo en los comentarios que serio película te gustaría que resumiera Y eso sería todo de mi parte amigo o amiga que me ve Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Pum!